Latin Media presenta Jaime, Maita, lo que más deseo de ustedes son nietos. Un deseo. Es una lástima que no puedas conceder su deseo. Un secreto. En estos casos solemos llamarlo fecundación in vitro o gestación subrogada, señora Lillian. Los embriones serán originados de óvulos y espermatozoides de la señora Maita y el señor Jaime. Dios soñado finalmente respondió a todas nuestras plegarias, orado, y nos dio no solo una, sino a tres princesas. No sé cómo agradecerte que aceptaras ser la madre de alquiler de nuestras hijas. Tres vidas cambiarán. Como si Maita no fuera suficiente rival. No tengo la atención de Jaime y ahora sus trillizas fortalecerán su matrimonio. Asegúrate de limpiar tus huellas. Lady Prima está buscando a las niñas. No quiero que ella o Jaime se enteren de lo que hice, ¿de acuerdo? Dona Mari, Dona Bel y Dona Lynn. Tres herederas separadas de su familia. Tienen que trabajar duro para ganarse los alimentos. ¡Ahí tienen su dinero! ¿Cómo te atreves? ¡Suéltame, hermana! ¡Vamos! ¡Vacamos de aquí! Yo continuaré buscando a mis hijas hasta mi último aliento. Las buscaremos. Te prometo que pronto encontraremos a Lilian y también a tus hijas. Tienes que trabajar duro porque aquí no hay princesas, ¿me entendiste? ¡Deja de lastimar a mi hermana! Le prometí a nuestra madre que las protegería a ustedes dos. Mantendré esa promesa mientras yo tenga vida, lo prometo. Una gran mansión. Me pregunto si algún día podremos vivir en una. ¿Cómo probarán sus identidades y demostrarán que ellas son las verdaderas Prima Donas? ¡Vacamos de aquí! No estaríamos viviendo así si ella no nos hubiera abandonado. Tenemos que hacer algo para salir juntas de esto. Mantendré la promesa a mi madre de que cuidaré de ustedes dos.